hola chicas muy muy buenos días miren esta es otra de mis recomendaciones cuando vengan aquí a plaza testificio si quieres jeans de excelente calidad y que manejen super precios pues vente a la tienda Dafne ubicada en el pasillo número 2 ahorita les voy a enseñar todo el modelaje que hay en esta tienda hay modelaje estilo colombiano para dama y hay infantil la verdad es que los precios están sorprendentes el catálogo que manejan también para los clientes virtuales está padrísimo así que es muy llamativo su catálogo es muy muy llamativo y los precios son súper accesibles aparte de que tienen excelente horma ahorita vamos a preguntar los precios les voy a enseñar más o menos los estilos que hay miren de corte colombiano a tres botones trae hasta su detalle de llavero la verdad es que los precios están muy muy accesibles para que se vengan a la tienda Dafne en el pasillo número 2 de plaza testificio en el local ciento setenta y ocho y ciento setenta y nueve aquí es donde encuentran esta tienda ahorita que se desocupen los chicos este vamos a preguntar precios si son muy muy es una línea económica pero de excelente calidad claro excelente horma levanta pompis y también hay diseños infantiles también traen su detalle de llaverito accesorio para las pequeñas les interesan precios déjame un comentario una reacción y ahorita preguntamos los precios déjenme ver a ver quién me puede dar precios chicos qué precio tienen los jeans pasó un detallito con el vídeo la verdad es que no sé a qué le presioné pero aquí estamos este qué precio tienen los jeans amigo los de dama los de dama le sale a ciento sesenta y cinco mayoreo ciento sesenta y cinco pesos el precio de mayoreo tallas amigo viene de la talla cinco hasta la quince y los de niña qué precio tiene los de niña le sale en ciento cincuenta mayoreo le viene de la talla cuatro a la dieciséis ciento cincuenta los pantaloncitos infantiles de la talla cuatro hasta la talla 16 y de dama en ciento sesenta y cinco pesos de la talla cinco hasta la talla 15 para que se vengan a la marca dafne aquí en plaza de ciclo pasillo número 2 local ciento setenta y ocho y ciento setenta y nueve chicas ya saben que estamos en plaza de ciclo este es el pasillo número 2 vénganse a hacer sus compras a esta plaza hay precios de mayoreo para tu negocio muchísimas gracias amigo la marca dafne la marca dafne la marca dafne o